...un canario, ¿no? Ha querido huir de estos apóstoles, ¿no? Yo creo que estos apóstoles son los que han terminado matando a Chávez. Porque los apóstoles entraban al cuarto en terapia intensiva y le hablaban a Chávez... ...y se ponían a cantar o a rezar y entonces Chávez tuvo que expirar, ¿no? Porque era una forma de tortura. Bueno, los apóstoles. Diosdado Cabello, que es uno de los apóstoles... ...el presidente de la Asamblea Nacional le impuso la banda a Maduro... ...pero llamó a una de las hijas de Chávez. Chávez tiene tres hijas. Esta es la segunda hija, María Gabriela. La mayor se llama Rosa Virginia. La mayor es la que está casada con el vicepresidente de Maduro, ¿no? Jorge Arreaza. Pero esta es la segunda, la menor es Rosinés, que es hija de otra mujer... ...y de Chávez. María Gabriela participó del asunto. Parece que es ella la que tiene una vocación política. El hijo de Chávez, Huguito, no está habido. No participa de estas ceremonias. Quiero invitar a una persona muy especial que me acompañe en esto... ...de imponerle la banda a nuestro hermano. Pedimos a María Gabriela Chávez que nos acompañe... ...y nos ayude en esta tarea. ¿Quién más que la hija de nuestro comandante? Gracias. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Esa banda la deben haber confeccionado especialmente para él, ¿no? Debe ser extra, extra large. Yo creo, ¿no? Es una banda tamaño elefante. Enorme. O sea, que ahí caben tres presidentes del tamaño de Humala, ¿no? O sea, ahí caben Humala, Piñero, Piñera y Evo. Los tres. Pero Maduro es un hipopótamo, ¿no? Es como esos mamuts que ya se han extinguido, pero quedan algunos. Y ahí en Venezuela queda uno. Un mamut con bigotes y con una banda presidencial. Sigue siendo un mamut, aunque se ponga la banda. Bueno, y Raúl Castro, el dictador joven, dictador cubano, ¿no? Es un muchacho. Al lado de Fidel es un muchacho, tiene 81 años. Y están hace un ratito en el poder, 54 años. Es un suspiro. Entonces, claro, como en Caracas hay una dictadura, lógicamente tienen que llegar los dictadores del mundo a celebrar esto. El cubano, Raúl Castro, el de Irán, que tiene un nombre impronunciable, pero que comienza con Mamut. Entonces, Raúl llega a su colonia, ¿no? Su colonia, porque es una lástima, pero los cubanos han colonizado al gobierno de Caracas. Y entonces, Maduro es como su procónsul, su virrey. Y el que realmente manda es Fidel por interpósita persona a través de su hermanito Raúl. En imágenes ya vemos al presidente cubano, Raúl Castro, acompañado también de su canciller, quienes llegan hasta esta capital para ser parte entonces de esta juramentación. La pregunta es cuánta plata se llevan en ese mismo avión, ¿no? Perdonen mi malicia, pero yo les aseguro que en ese avión de cubana se llevan varias valijas, varios maletines con dinero de PDVSA, de la caja chica de PDVSA. Así que cada uno de estos viajes de Raúl no es desinteresado. También llega Humala. Humala es un político presidente peruano que ha sido financiado de toda la vida por Chávez, ¿no? Desde el año 2003, 2004, cuando empezó a fundar su partido político. Y en su primera afiliación presidencial en el año 2006, que fue fallida. Humala, por lo tanto, es chavista, aunque lo encubra, lo camufle mal. Y Humala, anoche en Lima, bendijo el triunfo fraudulento de Maduro. La UNASUR, que fue una cosa que creó Chávez, apoyó a Maduro, convalidó el fraude. Y Humala, por supuesto, fue presuroso a besarle las manos al dictador de Caracas, a Maduro. Y dijo que él estaba fortaleciendo la democracia o alguna paparruchada de esa naturaleza. Presidente, ¿cómo se lee a Maduro? Lo que hemos hecho es fortalecer la paz en la región y afirmarnos en la democracia de todos los pueblos. ¿Qué viene ahora para Venezuela, Presidente? Yo espero que venga ahora estabilidad económica, crecimiento económico y más obras para el pueblo. Bueno, cuando habla de crecimiento económico, supongo que se refiere al crecimiento económico de él, ¿no? Espero que venga un crecimiento económico para él. Que le den también su aguinaldo. Porque los que van a Caracas siempre tienen esa expectativa crematística. Humala es un mequetrefe, un pelele de la dictadura chavista, ¿no? Sabe que tiene deudas largas y cuantiosas con esa dictadura. Y entonces juega el papel de peón del ajedrez de Caracas. No ha fortalecido la democracia, no. Fortalecer la democracia hubiera sido decir lo que han dicho los americanos, los norteamericanos, el gobierno de Washington. Esa elección está moralmente cuestionada, carece de legitimidad y hay que contar los votos de una manera seria y confiable. Eso sería fortalecer la democracia. En ningún caso fortalecer la democracia es proclamar ganador al que ha perdido. Entonces Humala nos está dando gato por liebre. Es una pena y yo como peruano lo deploro. Al mismo tiempo celebro que yo no voté por él. Cuando veo que Humala va a los funerales de Chávez y dice que Chávez era un ejemplo a seguir, digo menos mal no voté por él. Y cuando lo veo refrendando moralmente el fraude diciendo que está fortaleciendo la democracia, digo menos mal. No me falló el instinto. Uno sabía que este era chavista y en el fondo lo es. Anoche la señora tortuga Tibisay Lucena sorprendió al mundo diciendo que el CNE, bueno, muy bien si va a hacer un recuento del 46% de los votos. Un recuento, una auditoría del 46% de las cajas que no han quemado todavía. De las que han quedado sin incinerarse. Entonces, ¿podemos creer que ese conteo va a ser serio si ya Maduro ha sido proclamado y juramentado? ¿Es verosímil que en dos semanas la señora Tibisay diga me equivoqué? ¿Ganó Capriles? ¿Quítenle la banda a Maduro? Eso no va a ocurrir. Así que nos están haciendo un embuste. Nos están haciendo creer que va a ser un recuento confiable. Y no, va a ser una manipulación, un montaje a favor de Maduro. No, no. Bueno, esto realmente suena a una comedia, ¿no? Parece un personaje de Chavo del Ocho, la señora. Van a contar el 46% de los votos. ¿Los han contado ya? Presumiblemente sí. O sea, los van a recontar. Bueno, ¿podemos confiar en ella? No, lamentablemente no. Yo creo que ella es una funcionaria del régimen chavista, que debe lealtad a Maduro y a Cabello. Y que va a anunciar lo que más o menos le sugieran. Lo que digan las máquinas. Lo que dicen las máquinas no es necesariamente lo que ha votado el pueblo. Porque esas máquinas se han implantado ahí precisamente para hacer la trampa cuando sea necesario. Capriles anoche saludó la declaración de la señora Tortuga y dijo que hay que abrir 12.000 cajas y contar bien los votos que están ahí adentro. Sacamos la cuenta, son 12.000 cajas, ¿no? 400 cajas por día, por un mes, 12.000. Nosotros consideramos, porque hemos hecho un trabajo aquí en el comando Simón Bolívar, nosotros sabemos dónde están los problemas. En esas 12.000, ahí están los problemas. Ahí están. Ahí, perfectamente, nosotros podemos demostrarle al país la verdad. Ojalá yo me equivoque. Ojalá yo me equivoque. Y ojalá yo esté siendo demasiado cínico. Pero creo que Enrique Capriles, que por supuesto merece mi admiración y mi respeto, en este punto está siendo un poco ingenuo. Si está creyendo que Tibisay Lucena le va a dar el triunfo finalmente a él. El triunfo está amañado y el fraude se hace de una manera muy simple. Perdonen que yo trate de explicarlo en 30 segundos. En Venezuela hay 27 millones de habitantes. Y hay 19 millones de votantes. Ese registro electoral está inflado. Hay 4 o 5 millones de votantes virtuales que no votan porque están muertos o porque son cubanos o chinos. Entonces, esas personas no van a votar. No ponen su huella digital ni firman el cuaderno, la planilla. Pero, llegado el caso, como llegó el caso el domingo pasado, si el sistema necesita usarlos, porque a las 6 de la tarde uno ya sabe quiénes han votado y quiénes no. No. Entonces, quienes están inscritos en el registro y no han votado, uno puede hacernos votar cibernéticamente. Para probar eso, que de los 7 millones y medio de votos de Maduro hay un millón de votos virtuales, sembrados en el sistema automatizado, uno tendría que cotejar lo que dice la máquina, que da un resultado traposo, con los cuadernos de votación. Es decir, cada voto que da la máquina tendría que tener un correlato con una firma y una huella digital. Porque el muerto no puede poner su huella digital. ¿No? Incluso si es Chávez, sale la pata de un pajarito. ¿Eso se puede hacer en Venezuela? No se puede hacer en Venezuela, porque el recuento de Tibisay se va a remitir a lo que dicen las máquinas. No hay cuaderno de votación, ya los han quemado. Entonces, lo que Capriles tendría que reclamar es que cada voto que da la máquina tenga un correlato, un cotejo en huella digital, en persona real que ha votado. Este es el fraude de Venezuela. El fraude se hace de esa manera. Ahora, votan los vivos, y luego de que voten los vivos, hay un número de votantes virtuales, de los cuales un bolsón, de los cuales echan mano. Y hacen votar a medio millón o a un millón, a los que hagan falta, para darle el triunfo al que hubiera perdido. Entonces, Capriles pide eso, pide que rescaten las papeletas. Las papeletas son los comprobantes de votación, ¿no? Y sobre todo los cuadernos, donde están las huellas digitales. Yo mucho me temo que este reclamo de Capriles no va a ser atendido. Papeletas, papelitos, ¿no? Hay algunos que dicen que no se pueden contar los papelitos. Los papelitos se cuentan. Aquí está, te abre la caja y te cuentan. Eso no es delito. Porque pareciera que ahora es delito contar los papeles. Te abre la caja y usted cuenta. No sé si el problema es como se cuenta. Si quiere, los pone así y los ve. No sé de verdad, porque acá se inventan unas cosas. Honestamente, estamos para escribir un libro. Después, el acta, ¿no? Y después, muy importante, cuaderno de votación. El cuaderno. El cuaderno donde se marca y se pone la huella. De eso se trata. Bueno, ojalá tengan eco estas palabras de Capriles. Para terminar, porque viene Omar Germenos y viene Silvia, como todos los viernes. Y ya me va a bajar un poco la fiebre política. Entra Silvia y me da un medicamento, un calmante. Y ya el programa adquiere un tono humorístico. La gente me pregunta, ¿y Chávez? ¿Qué fue de él? ¿Qué fue del pajarito? ¿Sigue en Sabaneta, Varinas? No. Pajarito, inteligente, previsor, ha volado. Ha migrado, como migran las aves. Y ha llegado acá, a la Florida. Los pájaros no tienen que perivisa. A Chávez no se lo hubieran dado. Pero y ahora que es pajarito, ha venido. Y se metió en nuestra casa. Y nosotros, Silvia y yo, tenemos un gato. Y el gato ve el programa de televisión. Y yo no tengo la culpa de lo que pasó. Bueno, ha terminado la segunda vida de Chávez. Nuestro gato, por otra parte, yo creo que merece un reconocimiento del público, ¿no? Está adiestrado, está adiestrado. Vamos a la publicidad y luego van a estar por aquí la gran estrella de televisión. Está todas las mañanas en Telemundo con su simpatía y su inteligencia, Omar Germenos. Y la gran estrella de televisión, que está todos los viernes aquí en Mega, Silvia Núñez del Arco. Regresamos con ellos después de la pausa.